¿Qué es esa cosa? Dios mío. Es una persona. No, no es una persona. Es una persona doblada. ¿Pero qué es? Ay, madre, no. Alexander Madrid nos envía el siguiente caso. Nos comenta que las noticias anunciaban un incidente donde una pequeña niña había perdido la vida debido a una bala perdida. Mientras las cámaras toman el auto donde ocurrió el hecho, en el interior se deja ver algo escalofriante. Este es el documento. Estaron plasmados en el parabrisas y vidrio trasero del vehículo donde Heidi era llevado al hospital. Lorena Barbosa nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su sobrino trabajaba en una fábrica por la noche en Puebla. Durante su turno suceden eventos extraños. Aquí te mostramos uno de ellos. Vamos a verlo. Oye, la madre. ¡Ay, hijo de su puta madre! No mames, ya lloró nuestra mamá, ¿verdad? ¡Qué pedo! ¿Quién le van a abrir, Dios? ¡Ay, su puta madre! ¡Soy bien, cabrón! ¿Qué mamá de hacer algo? ¡Ay, hijo de su madre! Jairo González de El Salvador nos envía el siguiente caso. Nos comenta que mientras su amigo se acaba a pasear a su perro por la noche fue testigo de la aparición de un fantasma que ya es una leyenda en el lugar y grabó el encuentro en video. Vamos a verlo. ¡Ay, hijo de su madre! Miguel Ángel Vázquez nos envía el siguiente video. Después del fallecimiento de uno de los miembros de la familia los familiares comenzaron a registrar extraños sucesos en su casa. En el lugar donde fue grabada la aparición era donde le gustaba caminar al fallecido. Esto fue lo que registraron. ¡Gracias! 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 Unos vecinos al escuchar unos ruidos extraños en la calle salieron a ver de lo que se trataba. Con lo que tuvieron enfrente era una aterradora criatura que parecía mirarlos fijamente. Este es el documento. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.